así a ella la camión apuesta me la iban a saber como quitarle el buchado a los chumbes como no vas a ver la yoana y me dice ella que con la agua de guayaba le quitaba a cocida así nomás a eso digo yo también también saber que la tripa servía para hacer chorizo así y todo el todo el todo encuentra solo son los chinos para caldera si es que era montón imagina nosotros que éramos como unos 30 35 personas y como 30 digamos ayudando y aún así casi todo el día y es de las siete y media a ocho de la mañana hasta ahorita y son las las cinco también les corresponde le reales allá con la adicional cuando hacen eso también empiezan más temprano también quizá pero imagina ya está bien señor va y todavía la fuerza que tiene a mandar a las tres y media de la mañana se levanta dijo a las tres y media mañana a las cuatro ya estaba riendo ahí le dijo el solar que a las cinco yo voy para para atraer sacate al ganado dice y toma toda la vida dice consejo toda la vida he tomado café bueno el café de palo sí y le digo yo y toma gaseosa solo con cano de ahí toda la demás y la señora estaba bien como congregado en la iglesia no sé si todavía todavía va la alejandra llegó allí a decirle que me iba a casar con él ni caso le hizo y le dijo lulo es lo que está diciendo es malo para él le dice y siempre se ha dedicado a él católicos que son pero ahora va a la iglesia el calderón va el viejito él sí es católico él sí lo revista en la católica no sé si ya se cambió un toro le mató a la esposa un toro le mató a la esposa él ya estaba contando que dice que la esposa estaba allá dentro de la granja y cuando sintió la espalda dice que cuando sintió ya le había dado un toro le mató a la esposa un toro le mató a la esposa y yo la quería para que le haya matado a un toro para para celebrar el cumpleaños o algo por celebración y desde entonces empezó a matar a todos después por eso se hizo el niño porque como el toro le mató a la esposa a él y desde entonces el de enojado empezó a matar a toros dijo que de 11 años había empezado por eso me tiene lástima ahora cuando lo es que como la llana es que le digamos que tenga lástima la gallina o la gladi, van a lo que van se acostumbran y porque yo solo viva que empezaron a comer medio enjuagaron las manos así de las tardes yo le dije que ya no le daban ni siquiera asco ni sentía nada y yo no estaba acostumbrado a comer así que sea peligüey, que sea tunco hay un comen así ah, tunco así no me gusta el olor del tunco pero ellos dicen que ya están acostumbrados que si todos los días llaman todos los días más yo era joven pasaba vendiendo una fritada bien rica y chicharrones ah, es cierto pero todavía hace como dos años pasó ya si le gustaba el chicharrón bien rico pero muy chiquilloso es que el tunco el cerdo de campo como que tiene más chiquillito el de casa, no el de granja el de granja el de granja también por el concentrado que le dan de comer para que no es chiquilloso lo que le dan de allí en los lentes si, si, pero no me lo puedo quitar la llana se le quita toda la llana, la llana, la llana por atrás, llegale, por atrás, llegale por atrás dale, te tiras al río, ve, dale cuando te quieras dar con el cuchillo te tiras al río no, he volado, pues, he volado le van a confiar, ¿sabes? si, le perdió el mamá con el mismo cuero tuve que dar un gusanito era llane un gusanito así bien bonito, ve y como que extrajo tiene la volada como que una camisa le mira si, 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 si ¿cuál falta, chiquillín? ¿cuál falta? falta más, fe para que le den ahí, bicha para terminar más rápido hay que poner un lavadero aunque sea así como está a la vez sin el puro río, ve si, esa es la mía esa es la mía es la mía es la mía Sí, pues sí, falta la tripa, la tripa cuesta, no es que ya terminaste los trastes, ya estuvo No, ¿cómo crees? Si juntos nos vamos a ir todos ¿Y qué? Si juntos nos vamos a ir todos, hombre Hay que andar a agarrar un pedazo de tripa y dale, lavarlo Ah, con cepillo Choco, Choco No, no, no Como ahí está, lo sucio, ¿ves? Esta es la que pega la cara Ajá, acá le quita ese pellejo ¿Dónde está? Se aprende, mamá, se aprende La ligera, me dice Vuelve a agarrar un pedazo de tripa y sacarle todo lo verde que tiene Es la misión Chico, está, dale filo ¿Dónde está la demás? Ay, no, vale La pata Pero por lo menos Imagina, gran rato que llevan a agarrar un pedazo de tripa y dale Allá ve, hija, sí, los trato de unas cosas, hoy falta la tripa Allá, ahí, mira, allá no está pegui Cuchillo Cuchillo, cuchillo Échale, échale, esto le falta, vamos, aquí Sí Sí ¿Quién quiere que le afile el cuchillo? No tenemos ¿El qué? Cuchillo A ver, pero los tienen Los lavaron, yo creo Ya lo llevaron quizás Ay, ay, ay Media hora para el pedazo de tripa Sí lleva trabajo No, sí, ya habíamos limpiado Ah, ya casi estaba Ella está calado No, por otra, pero yo digo de aquí Yo digo que sí Hay que, ah, eso No, 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 no ¿Y aquí qué se le quita ya a la? Ay, ojalá es el... Eh, no lo sé, pero vamos a averiguarlo Sí, ya sé Sí, ya sé Ay, no Qué cuesta es Ay, Dios De paciencia va Sí Miren, es que es el peinito que se comen los chinitos Solo hacen sopa y esto así crudo lo agarran y se lo meten en la sopa ¿Y se lo come? Crudo, pero eso no despega, creo yo ¿Ah? Así crudo, no creo que sea tan blandito que le diga ¿Cómo una vez? ¿Es blandito, así se lo comen? De verdad Yo no he visto eso nunca Sí, los chinitos Quizás porque yo no he ido a Asiática igual a la vez Es que a mí me gusta ver TikTok de los chinitos Ah, ok, correcto Es que los chinos son locos, vay Sí Pero es que no llena de COVID No le digo que de la caca se en sopa, pues De la caca de gente De la caca de vaca Sopa, no Ahí hacen el caldito y después se comen estos boladitos así No Le voy a mandar el video Le voy a mandar el video para que lo vean De caca de vaca De la caca Ah Además, ahí pues estoy, acá ¿Qué estuvo? Yo voy a mandar el caldito Creo que de esto nos vamos a echar una gran sopeada de pata Sí, qué rico Y de tripa Hoy no la hacemos así Este Sudadita, con tomatada El librillo, la panza Rico Es que falta todavía Sí La que viene, la que viene súper bien lavadita, ¿verdad? Es mexicana Bueno, depende Y si hacemos experimentos La llevamos esto y la metemos a la lavadora ¿Qué tiene? Daisy, esta ya va limpiar ¿Qué podría pasar? No, no sé La lavadora de esa parte Pero no creo que te la lave Porque mira aquí como cuesta Sí, lo lavas Sí, lo lavas Unas cinco horas que pases Dun, 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 dun ¿Usted qué dice? Yo digo que sí Yo digo que no Le va a joder la lavadora Pero es como un experimento Lo malo es que los pellitos esos Los va a soltar Y los va a tapar Tal vez el filtro, ¿verdad? Pero yo le digo que le va a joder la Le echa sobitel Ajá Con olor O le echamos allá Este Para que salga holandita O le echamos este cilantro Para que salga con olor Ya hay un solo Mejor meten a lo así Que salga en sopa Y un solo Bueno, pero Por lo menos podemos decir Que ya misión cumplida Solo falta la pancita Llegar a la sede Guardar todo Y listo Pajarito Gracias por todo Gracias por las crías Gracias por la comida Que nos va a dar por los tres meses ¿Cuánto tiempo le vas a sacar? ¿De que se acabe? ¿Ah? ¿Cuánto tiempo le vas a dar? Yo que Unos tres meses De la vaca De la vaca Todavía hay carne No ¿Cómo estamos? ¿A tuve? Vamos En diciembre Vamos a comer carne No, es que mañana La carne Pasado carne Después carne Después carne ¿Qué si vas a ir así Todos los días? ¿Cuántas pocas somos? ¿Qué todos los días? Llegan varios Yo menos le doy Tenemos celebraciones Menos le doy ¿Cómo hasta en diciembre? Hasta licuada de carne Ah, pero puede ser Que dure por ahí Por febrero Es que Se va lento Es que es bastante Hay pollo También Hay pollo Hay huevo Hay huevo Va a haber plata No va a haber guineo Cuando se murieron Miren Cuando se murieron Cuando se murieron Aquellos Gracias a Dios Porque no me refiero ¿Y duro bien poquito? No Sí, duro ¿Cuándo fueron los ocho? ¿Que nos molestaron los niños? ¿Que nos molestaron los niños? Sí, ama ¿Qué le hace falta? Es una máquina Para hacer carne molida Sí, eso ¿Para hacer chorizo? Porque, o sea ¿Tener alguna de esas Para hacer carne molida Nosotros ahí Para hacer chorizo, cama No, es carne molida Pero también chorizo No, es carne molida Es chorizo Es chorizo No hay que conseguir la tripa Por eso Cuando hablan este tipo de cosas ¿Puedo comprar la tripa? No Porque hay que sacar De todo Es pellejo Y ponerlo a secar ¿Para aquí que iban a pasar? A pellejo Lo vieron a mover Mejor Como ya terminamos aquí Sí